Con un buen marco de público se jugó la final nacional de básquetbol menores U13 en el gimnasio monumental María Gallardo de Pilaucón Osorno, donde el quinteto seleccionado de Osorno, dirigido por el cubano Yudi Abreu, cayó por amplia diferencia ante a Arban de la región metropolitana, que dirige el experimentado técnico nacional que dirigiera también en Osorno el profesor Valdemar Rosenberg. Los osoninos, que en el primer partido habían derrotado a los santiaguinos por tres puntos, y esta vez se mostraron erráticos, especialmente en los lanzamientos libres, y no pudieron ante la marca, presión y mejor juego de los capitalinos. Al final, Osorno debió quedarse en el segundo lugar, tercero fue Puerto Varas, y el campeón ese es el quinteto de Arban de la región metropolitana, que se llevó todos los premios. También al mejor jugador y al goleador del campeonato, Agustín Moraga. Bueno, yo empecé hace seis años practicando bien duro, entrenando con esfuerzo y todo, perseverancia, y con siempre apoyo de mi papá, de mi hermano, de mis tíos, y que con eso siempre salí adelante. El ex entrenador de básquetbol osonino, hoy técnico del campeón U13 Arban de la región metropolitana, Valdemar Rosenberg, destacó el trabajo realizado con su equipo y haber logrado un nuevo título nacional en su carrera. Nosotros pertenecemos a la Asociación Regional Metropolitana de Básquetbol, es poco tiempo, pero el básquetbol es un lenguaje universal, y cuando los niños entienden las instrucciones y siguen los consejos, se dan estos resultados. ¿Tenemos un buen básquetbol de base, de menores? Yo llevo ya 14 años trabajando en eso en Santiago, hemos realizado un gran trabajo en el Boston College, que es el equipo que yo represento, y hoy tenemos la suerte de tener tres jugadores en esta selección, que es Agustín Moraga, Martín Reyes y Araya. Eso es sumamente importante dejarlo, que es el presente del básquetbol chileno. Rosenberg siente un agrado venir a dirigir a sus equipos en campeonatos en el gimnasio monumental Maricallardo de Pilau, con Osorno, donde dice, tiene grandes recuerdos. Llegar a este gimnasio tiene una magia especial. Aquí vino un verano, ganamos dos campeonatos, vengo ahora, ganamos otro, te encuentras con la gente conocida, la gente que te quiere, la gente que te conoce, entonces eso de verdad que te llena de energía para entregar un trabajo lo mejor posible desde la banca hacia la cancha. Al final una derrota por 51 a 64 puntos que dolió a los menores de Osorno, pero que idalgamente reconocieron el triunfo del rival Armandes Santiago, que esta vez fue superior y se llevó al título nacional. Una de las figuras del quinteto de Osorno fue su goleador, Benjamín Fermán. Segundo lugar nunca es malo. ¿Esto no es el básquetbol de ustedes? ¿En qué se basó? Como nosotros somos un equipo pequeño, no tanto en defensa, presionaron el 100, es más ataque. ¿Y saben que iban a llegar a la final? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Conocían a los regalos? No, pero siempre hemos tenido como esa mentalidad y confianza en nosotros. ¿Qué es lo mejor de esta selección? Que siempre agradecemos por todo lo que nos ha pasado y siempre nos apoyamos entre nosotros. Al final la premiación para los tres mejores quintetos del campeonato nacional categoría menores U13, con el tercer lugar para la selección de Puerto Paras. el segundo lugar para la selección de Osorno y el primer lugar y campeón de Chile, Arbam de la región metropolitana.